Vamos con los charros y amores como el nuestro Amores como el nuestro que lanza muy pocos Del cielo que a la estrella sin oír de cero De soja luna no haces cosas de tontos Aquí no interesan ya los sentimientos Como los únicos odios van a escapar el cielo Amores como el mojo Solo es cuestión de un beso Un amor como el nuestro No debes morir jamás Mámonos como el nuestro Cada vez sin menos En lo muro casi gana y pinta corazones Ya nadie se promete más allá del tiempo De sábana bocadas hablan las canciones Como Romeo y Julieta Lo nuestro es algo eterno Amar es algo hermoso Solo es cuestión de un beso Un amor como el nuestro Un amor como el nuestro No debe morir jamás Como los únicos odios Van desapareciendo Amar es algo hermoso Amar es algo hermoso Amar es algo hermoso Besarse por completo Un amor como el nuestro Un amor como el nuestro No debe morir jamás Amar es algo hermoso 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 Amar es algo hermoso